Muchas gracias, Emi, por estas hermosas palabras que has vertido en este pregón tan sentido y tan emotivo. Te pido que no abandones el altar, porque nuestra hermana mayor te va a hacer entrega de un recuerdo de este día. Gracias, Emi. Un feliz viene de Dolores y una cristiana Semana Santa. Muchas gracias y que pases un buen domingo. Hola, familia. Nos encontramos en Ciudad Riana. ¿Dónde mejor? Esta tierra fértil y generosa hoy se enriquece un poco más. ¿Por qué? Pues porque se inicia nuestra particular Semana Santa con el pregón. Un pregón emocionante, bellísimo, muy documentado y con una interpretación sentida de la pregonera que nos lo ha transmitido a nosotros. Un motivo por el cual más de una vez ha tenido que hacer una paradita, porque la ovación ha sido tremenda. Ella es nuestra paisana Emilia Rodríguez Corpa. Para mí, como si fuese nieta o sobrino mía, la Emi. Me entrañaba a la Emi porque hemos sido vecinos de toda la vida. Y vamos a hablar con ella porque la verdad es que es un problema. Porque es que está muy bien documentado y esto le ha costado trabajo. Y además queremos saber qué sintió en ese momento cuando se nos comenta que ha sido elegida, por si le parece bien, nuestra pregonera de nuestra entrañable Semana Santa. No es la mejor, pero es una gran Semana Santa porque se celebra como prólogo de la Malagueña cada viernes de Dolores. Emilia, Emi, para mí. Felicidades. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Cómo ocurre cuando te invitan? ¿Cómo sucede? Pues bueno, como he dicho en el pregón, Rosa me llamó para decirme que tenía una noticia para mí. Y fue cuando me dijo que quería que fuese pregonera. Yo nunca me había visto en una de estas. No es donde yo me suelo mover. Sí suelo ir a presenciar pregones, pero no a darlo. Y bueno, pues la verdad que fue mi familia la que me animó a que no dijera que no. Y conforme he ido trabajándolo, pues me he ido alegrando de aceptar este reto, porque ha sido un reto. Y siempre pensando en hacerlo lo mejor posible y de donde se cae tantos datos. Hombre, claro, intentando no defraudar, que también lo digo en el pregón. Mi obsesión era no defraudar a los que estaban hoy aquí. Los datos, pues bueno, hombre, yo soy una persona de fe, como he dicho antes, me muevo en este mundo. Y más o menos, pues las cosillas de la Semana Santa las vamos conociendo como son, ¿no? Los ritmos que llevan. Pero bueno, yo ahí no hay nada que yo me haya inventado. Estaba todo dicho. Muy buen sentido. De alguna manera, no solo está vinculada a nuestra Semana Santa, de alguna manera, también lo está a la malagueña. Porque creo que alguien de un miembro de tu familia, incluso había estado involucrado con esta hermandad tan peculiar, tan importante, tan famosa como es la Zamarrilla. ¿Cómo viene usted? Sí, mi marido fue hermano mayor de Zamarrilla hace unos años. Pero bueno, aparte de eso, yo desde que lo conocí, ya lo primero que me dijo fue que él era de Zamarrilla. Y porque yo tocaba en Zamarrilla con la banda, entonces fue una cosa un poco... Yo tocaba y él era hermano de allí, ¿no? Pero bueno, él es cofrade, lo siente, le gusta vivir la cofradía. A mí me gusta la Semana Santa desde otro punto. Me gusta la Semana Santa en la calle, los cultos, pero no vivirla dentro de lo que es la hermandad. Pero bueno, de una forma o de otra, nos complementamos y nos gusta mucho. A todos. Pues claro que sí. Te dejamos porque las personas también tienen que atender, y a muchas personas menos me ha calcionado en el camino. Y bueno, ¿quiere despedirte unas palabritas para tu vecino? Pues yo agradezco a todo el que me ha acompañado hoy aquí, toda la gente de Churriana que me ha ido parando en este mes y medio, desde hace un mes y medio que me dijeron que iba a ser pregonera, que me han llamado, que me han escrito mensajes. Ha sido, por esto, ha merecido la pena ser pregonera. Por todos los mensajes bonitos y todas las palabras bonitas. Y bueno, ya hoy aquí ha sido espectacular. Pues claro que sí. Y te has movido desde la tribuna donde ha estado el pregón, entre Viva y Ole. Parecía que era la Pantoja en vez de cantar hablando, mi alma. Sí, sí. He visto que algún Viva y Ole también el público ha soltado. Sí, sí. Además de esta Semana Santa, vivirá también la malagueña por los vínculos anteriores. Pero esta es la primera, esta siempre la primera. Empezamos con el Viernes de Dolores y ya luego el Domingo de Ramos, pues nos vamos para Málaga. Pero el Viernes de Dolores yo no me he perdido todavía ni uno. Gracias. Porque dejamos que siga atendiendo a las personas. Muchas gracias. Familia, continuamos y vamos a entrevistar a la hermana mayor de esta hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno del Paso, nuestra señora de los Dolores y San Antón. Ha terminado la entrevista con nuestra pregonera, Rosa María, pero dice no, ella es Rosa Leal Vilche, así como suena, para no entrevistar con su madre. Y nosotros estamos en el tema. Su madre que no se pierde una por aquí debe de estar. Rosa María. Y cuéntanos, perdón, otra vez, porque esto lo ven en medio mundo, pero sobre todo la gente de Churriana, cómo se prepara, cuándo sale de flipos, decenas, qué día, desde qué sitio, en fin, tú nos explicas el tema. Bueno, pues la Cruz de Guía sale de la iglesia a las ocho y media de la tarde, el Viernes de Dolores. Y a partir de ahí, pues sale nuestro cortejo de la iglesia y los tronos salen desde la plaza de Valladolid. Sí, sí, el trono del Señor Nazareno y el de la Virgen. La verdad que este año tenemos varios estrenos, como por ejemplo, todas las túnicas de los enlaces de la Virgen y del Señor, algunas túnicas de acólito. Y, bueno, nuestro cortejo ya se va completando, gracias a Dios. Y estamos ya en las vísperas. Y quería contaros que solo nos quedan seis túnicas de Nazareno del Señor y cinco de la Virgen. Así que os animo a todos los que queráis a venir de aquí al Viernes de Dolores a probaros vuestros hábitos y a acompañarnos en la procesión. Y luego, pues a mí me gusta deciros algunos puntos y enclaves que personalmente a la Junta de Gobierno nos gustan mucho. Yo vendría al principio a ver el Nazareno bajar por el Camino Nuevo porque, bueno, podemos crear un momento que la sombra de la Cruz del Señor se refleja en la pared del Camino Nuevo y es muy bonito. Y luego, pues a presenciar cuando cantamos la Marcha de la Virgen, René de la Madre de Churriana, en la zona de Platero. Y este año, pues tenemos como novedad que vamos a pasar por San Javier. Churriana está creciendo y nuestra intención es que la procesión crezca en número de participantes y en recorridos. Y entonces este año, pues vamos a disfrutar por primera vez de ese paso de la hermandad por la calle San Javier. Mira, es muy importante porque esto se ve que sale todo muy preparadito, el Viernes de Dolores, pero ¿cómo han dado las colaboraciones los portadores del trono? ¿Cómo va el tema? Pues mire, todavía tenemos abierto el tallaje hasta el próximo miércoles y jueves. El jueves se cierra el tallaje. Está habiendo bastante afluencia, pero yo les diría a todos los que viven aquí que disfrutaran de venir también a compartir en Teresa Blasco 3, donde hacemos el reparto, porque el ambiente es maravilloso. Y bueno, ya si nos van a aportar el trono, pues pueden venir, porque este año hemos diseñado un incienso característico que va a haber el Viernes de Dolores en Churriana. Es un incienso que nos han creado con olores que nos recuerdan a nuestra procesión y se puede adquirir en la dependencia de calle Teresa Blasco número 3, donde hacemos el tallaje y también el reparto de túnicas. Pues nada, hasta aquí queda esta palabra y la información muy ardida, muy bien preparada para que nos entendamos todo de lo que se trata y lo que se trae Tremando en nuestra Semana Santa. No es la mejor, pero tampoco es la peor. Es nuestra y es muy entrañable y el Viernes de Dolores se va a vivir plenamente como cada año sucede. Gracias, familia, por vuestra atención y también a nuestro documentalista mayor del reino de Churriana, Miguel Pinto Rojano, porque no se pierde una, ni dos, ni tres.